Yo necesito que nos acompañe porque te vamos a una sorpresa Bueno mi gente como pueden ver hoy nos vamos con un video diferente mi gente Hoy nos vamos cero broma Hoy les vamos a dar una sorpresa al Pajuate como tanto ustedes nuestros seguidores Le explico un poquito del tema como pueden ver hace un tiempo atrás el Pajuate tuvo un romance con una chica Con una hembrita mi gente quiero que ustedes sepan porque de verdad que ustedes son nuestros seguidores Ustedes son los que tienen derecho a saber todo de nuestras vidas Así que ya saben mi gente vengan para que ustedes se enteren de esta noticia Así que pendiente pendiente Pajuate ¿Dónde la llevas hijo? ¿Dónde la llevas? 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 No, no, mira lo que te voy a decir Echa para acá mira, te estamos grabando Ya vi, ya vi, ya vi Hoy no vamos a grabar ni nada de eso Ya, hoy no vamos a hacer broma No vamos a hacer broma Mira lo que te voy a decir Pajuate Yo necesito que nos acompañes porque te vamos a dar una sorpresa ¿Una sorpresa que me van a arreglar plata aquí? No, 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 no Entonces queremos que tanto tú como nuestros seguidores Se enteren de esta noticia Esta noticia es importante Esto aparte de que es una noticia Es una gran bendición de Dios para ti Para ti Eso va a hacer alegría Para todos nosotros Eso va a hacer alegría para ti Baby todavía tiene la camisa esa Ni que la vea dañado Entonces Pajua No me la salvó la mujer acá porque este también Ya, 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 ya Mira que te estamos grabando para que tú sepas Vamos a ir Vamos a ir Buscame un trapito porque tú es una sorpresa Hey Pajua mira lo que te voy a decir No, ya pues me dejan por acá y yo después yo no sé Bueno Pajua mira escúchame Vámonos 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 No sé cómo vas a reaccionar Vámonos Así que vámonos 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 Es una alegría importante para él Él se va a poner alegre Vámonos 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 Yo no te voy a llevar Vámonos 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 Bueno mi gente como pueden ver aquí va todo el equipo de trabajo a darle esta sorpresa al pajuate de verdad que no nos esperaba esta noticia así que vamos hacia allá a darle esta tremenda sorpresa Bueno, llegamos donde teníamos que llegar Tu relate que esto es una sorpresa No te vayas a poner pecho Es que me agito para tapar la cara Esto va a ser una sorpresa Confía en mi, yo sé que a ti te jodó mucho la vida y la vaina y la broma Pero solo quiero que confíes en mi Claro, esto no va a ser pecho, estoy sospechoso Es que no hay broma No voy a hacer nada malo, esta pa de la cara Vas a confiarme Dale, dale, pero... Dale, dale, dale Tapamele, tapamele la cara el pa jugarte Estoy viendo un sospecho Agua, esto es una sorpresa Esta viendo Mira, nada Para que vayas a viendo, nosotros te estamos grabando Esto está siguiendo grabado Vamos, dale pa'lante, dale pa'lante, dale pa'lante Relate pa' jugarte, relate, que es un sorpreso Ojo, que no estoy viendo nada Ven, que te voy a dejar acá, ¿te eres po' busqué? Dale Dale, dale Vamos pa' jugar Dale, bola de cacho Ahora le dicen que es bola de cacho ¿Por qué será? Dale, pa' jugarte Ay, pero estás jodido No, 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 no Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale pa'lante, dale pa'lante Cuidado, cuidado, tengo aquí, ¿qué? Aquí Cuatro, ahí Prendíate Gente Ven acá, ven acá Tú sabes que ya nació la niña Dale Aguarte, fócame aquí al hombre Fócame aquí al hombre Fócame aquí al hombre Aguarte Para acá, para acá Echa para allá, echa para allá, echa para allá Echa para allá, echa para allá Aguarte Esto es una broma, me hicimos venir de por allá ¿Qué broma? Esto es una broma Queremos que sepa, echa para acá Que ya nació tu niña, Paguate ¿Ah? Nació tu bebé, Paguate Ahí está, ve Mira, ve Aquí está tu bebé No sabía, no sabía No sabía, yo no sabía Nada Mira, mira Dije que esta es la sorpresa que le teníamos Acabo de nacer la bebé del Paguate Vean Esa es una sorpresona Ahí está esa bebé La heredera Paguate La heredera del Paguate Se adelantó Mira que cosa tan linda Mira, mira Enfócala bien, enfócala bien Enfócala bien Vinala Bueno Paguate Vámonos para acá, para el patio Ven, 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 ven Vengan para acá, para el patio Que casi no se ve Venga, venga, venga No vayas a llorar Paguate No vayas, yo sé que estás contento Vaya llora Paguate Ven, ven, ven Ojo con cuidado Que ya lo vas a dejar caer Venga, 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 venga Ven, ven Paguate Mira, mi gente Aquí está esta sorpresita Esta bebé tan hermosa Que ha nacido Bueno Quiero que Paguate Que le expliquemos a la gente ¿Cómo nace esta niña? Está llorando Paguate Ay que no va a llorar Con algo tan lindo, ve Este, nena ¿Cómo te sientes tú? Bueno Primeramente Agradecida con Dios Por haberme mandado este regalo Y con Señor Paguate Bueno Paguate No vayas a llorar bien Le explico un poco Esto fue cosa de la vida Hace unos meses atrás Estuvimos en una rumba El Paguate se conoció Se conoció aquí con la muchachita Y Quiero que dio esta belleza Miente Así que todos contentos Nació esta hembra tan hermosa Esta niña tan hermosa ¿Qué le dices tú a los seguidores Paguate? Dile algo Es que estoy mudo No hay un que decir Claro que sí quiero decirle Que los niños no son culpables Lo que hagan los adultos Así es Así es Así que los niños vienen al mundo Y uno tiene que quererlos Es lo más lindo Y mi hija lo más hermoso Bueno Paguate Ahora que estamos aquí Queremos que le digas a la gente ¿Quién quieres tú que sea el padrino? Están los medios Estoy yo no sé ¿Tú qué dices? Primero que todo ¿Qué nombre le quieres colocar a la niña aquí? En grabación ¿Qué nombre? Bueno yo quisiera ponerle María Celeste ¿Estás de acuerdo que se llame María Celeste? Es que son los padres Sí, María Celeste En estos momentos Esta bebé tan hermosa y linda Se acaba de llamar María Celeste María Celeste Así que Paguate Yo sé que yo te jodo mucho la vida Y la baila ¿Quién va a ser padrino? Escoge entre las cosas ¿Quién quiere que sea el padrino? Espérenme, espérenme Que yo le tengo una sorpresa Yo quiero que el padrino sea John Jairo Machado ¡Ay! ¡Es el padrino del blanco! 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 ¡Ay, Dios mío, Señor!